Salto de la cama, hoy no hay sol Lavo mis dos dientes, limpio estoy Me acerco a la mesa con temor Quizás el pan no aparezca hoy Salgo hacia la calle y mi obrerol Cansado de luchar contra el reloj Se ha ido destiñendo en mi interior Amarillo color de infeliz Los otros vendrán en un camión Juntos como reces de ocasión Sintiéndose reces como yo Soportando la burla del sol Con las manos en el asado Lo que gano alcanza para el pie De un sueño que yo no inventé Soy el que embellece la ciudad Y no puedo ni pagarme el Y una estatua froto la nariz Me pregunta que eres tú feliz Le digo que deje este jardín Véngase a mi casa a vivir Venga con mi gente a compartir Venga con mi gente a compartir Tal vez tenga que quedarme aquí Parado, sin pan, ni por venir Mínima es mi vida y mi razón Mínima es mi suerte y mi valor Mínima es mi paga y mi perdón Mínima la voz de mi oración Mínima mi casa de cartón Mínimo mi empleo en el horror Mínima es mi desispada Mínima la voz de mi